...de acá los Estados Unidos, más precisamente a Miami, porque allí se encuentra Emiliano Andreoli, que ya tiene todo preparado, o se está preparando para lo que será el gran final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Emi, buenas noches, bienvenido a Destacados del Día nuevamente. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches para todos ahí. Nosotros sí, ya cerrando la jornada, el jueves aquí en Miami. Llegamos ayer, directamente después de las semis, ya nos fuimos al aeropuerto. Tardamos en recuperarnos, pero ya estamos óptimos para encarar estos últimos días de cobertura y también de Copa América se termina, ¿no? Este sueño de Copa América, este sueño hecho realidad también para mí, que estuve acá cubriendo, así que bueno, todo llega al final y esperemos que sea con el título de Argentina. Por supuesto que sí, Emi. Quiero preguntarte, ¿es sorprendido por Colombia como contrincante para esta gran final? No, 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 sorprendido no. Me parece que es una selección que ha demostrado tener muchas ganas de estar en la final, que lo ha hecho muy bien durante toda la competencia, jugando de igual a igual contra Brasil, que por más de que sea un Brasil diezmado, que no está bien hace mucho tiempo, no deja de ser la verde-amarela, el quíntuple campeón del mundo, con toda esa historia atrás y Colombia se le paró de igual a igual. Y ayer lo mismo contra Uruguay, ¿no? Jugando un gran partido y en el medio habiendo goleado, porque cuando tuve la oportunidad de hacerlo lo hizo frente a Panamá, así que me parece que cualquiera de los dos iba a ser un rival peligroso para Argentina. Y ese partido entre Uruguay y Colombia fue lo que esperábamos. Fue un cruce típico de sudamericanos que se dan con de todo y que, bueno, ya han demostrado en más de una oportunidad que cuando juegan entre sí se dan en serio. Y eso me parece que favorece bastante a Argentina. A mí me preguntaban qué rival prefería. Yo no tenía un rival preferido, pero sí quería que el partido fuese como... Un partido donde haya molestados, algún lesionado, ¿por qué no? Y que el saldo de pasar a la final sea bastante alto. Emi, falta para el domingo, así que te pregunto qué va a pasar en el mientras tanto. ¿Cuál es la agenda para los próximos días, los planes? Hay mucho por hacer. La verdad que a mí, personalmente, me permito lo personal en esta salida, me ha cambiado considerablemente salir de ese monstruo que es Nueva York y venir a una ciudad donde acá se habla mucho castellano, no estoy solo. Ha llegado gente de posada que está conmigo, o sea, que vive en otra ciudad, pero está conmigo. Entonces, para mí particularmente ha cambiado la cobertura muy, de forma muy rotunda. Hasta tenía ganas de volverme, le diría después, o mientras Nueva York. No esperaba, no aguantaba más eso de seguir ahí. Quería terminar esa escala y salir de esa ciudad. La verdad que fue muy brava por lo grande que es. Así que acá, con todas las pilas renovadas, con muchas ganas de salir a recorrer, uno va conociendo. Por ejemplo, estoy a 7 kilómetros del centro, si se quiere, de Miami Beach. Y hoy ya descubrí que puedo ir gratis en un colectivo que recién pasó por acá. Entonces, está bueno porque uno ya se va manejando de otra forma. Nos va conociendo el lugar, los secretos, cómo abaratar y demás. Y así que, bueno, la agenda va por el lado de la selección. Por ahí sin acercarnos tanto a la selección porque, por ejemplo, hoy hubo un entrenamiento abierto a la prensa. Está bien, pero el abierto a la prensa son 15 minutos. Entonces, vos vas a viajar dos horas desde acá, porque obviamente el transporte público lo haremos. Va a estar 15 minutos y que te diga, bueno, retirate porque tenemos que entrenar solo. Entonces, por ahí nos alejamos bastante de la selección y nos acercamos a los hinchas que son protagonistas hasta el domingo antes de partida. Emi, primera vez entonces desde que estás siguiendo a la Argentina en esta Copa América que te podés quizás dar el lujo, entre comillas, disfrutar un poco más. Porque, claro, más que ser un viaje placentero, esto que obviamente me imagino lo disfrutás mucho, era estar viajando de un lugar a otro. Eso agota mucho, por supuesto, es agotador. Pero de acá hasta el domingo te vas a poder permitir disfrutar un poquito más. Totalmente, totalmente. Sin ir más lejos, bueno, vuelvo a la experiencia de las semifinales cuando le ganamos a Canadá. Terminó el partido, conferencias, zona mixta, a ver si pescamos algo. Bueno, no tuvimos suerte en esta oportunidad. Y de ahí derecho al aeropuerto. Y encima, bueno, uno busca la economía, que el pasaje sea el más barato. Bueno, el pasaje más barato era desde el JFK, el aeropuerto Kennedy, que queda en Nueva York. Nosotros estábamos en Nueva Jersey, que ahí se jugó la semi. Y uno dice, bueno, es acá al lado. Sí, es acá al lado. Pero una hora y media, dos de viaje. Al aeropuerto, donde tenía que viajar para venir a Miami, llegué cinco o seis horas después del partido. Así que, bueno, dormí un rato en el piso y a seguir, porque el otro día había que madrugar para tomarse el avión. De igual manera, no me lo perdía ni loco. Y, bueno, llegamos a esta ciudad acá, otro cantar. El clima está perfecto. Hoy llovió nomás, me iba al centro. Tuve que volver corriendo porque si era una tormenta, me mojé todo. Pero, bueno, con gusto, ¿no? Volví en una ducha caliente, estaba todo bien. Contento, otra energía. Se te nota, Emi, se te nota. Mencionabas recién el tema de acercarte por ahí a los hinchas. Vos, ¿se llevó como gente así en grupos desde los otros lugares donde estaban? ¿Llegó gente nueva por ahí? ¿Ves esto de por ahí encontrarte con personas ya en otros partidos? ¿Cómo es el movimiento de la hinchada argentina ahora en Miami? Bueno, está llegando. Sé que está llegando mucha gente que va a seguir llegando. Mucha, mucha gente de Argentina. Hoy, cuando fuimos al centro, después de mojarnos fuimos al centro, y la verdad es que vimos muchos argentinos. En ese colectivo que te decía gratis se hablaba español y era nuestro acento. Así que, evidentemente, gente que está acá para eso, para el partido, para ser parte de la final, buscando entradas, interiorizándose de, bueno, ¿cuánto está una reventa? Porque ya entradas oficiales no hay. Queda, por ahí sale un remanente de Comebol, pero es muy poco probable, porque acá se sabe, ¿no? Si juega Messi se tiene al estadio y Messi está en la final. Y aparte, no sé si vieron el partido ayer entre Uruguay y Colombia. Eran todos colombianos. Entonces, es una parcialidad también muy fuerte la colombiana aquí en Estados Unidos. No creo que sea tan fuerte como la argentina. Si mal lo vi, alrededor de 2.200 dólares el precio de las entradas. ¿Esto es así? Yo vi un poco más barato. Yo vi a 1.400, 1.200. Me llama mucho la atención que salga el doble que la final del Mundial de Qatar. Eso sí me llama la atención. Porque es una Copa América. A ver, el Mundial de Qatar estaba en Paz P, estaba Francia, estaba el campeón del mundo, que era Francia en ese momento, estaba Messi y salía 500 o 600 dólares la entrada a la final, la más barata. Acá arrancan en 1.200, 1.400 y pasan el precio que me dijiste, ¿no? Así que está carito, me parece. Para quien no tiene entrada, está carito. Hoy, acá en el alojamiento donde estoy, se me acerca. Me dice, ¿vos vas a la cancha? Sí, voy. ¿Y cuánto vas a la cancha? No, Leo, soy periodista. El tipo me siguió hasta la pieza, me siguió y me pidió para ver la acreditación. Se la mostré, pero yo ya vi las intenciones de él. Pero ¿cuáles eran? La mostré de lejos. Claro. ¿Cómo? Se la mostré de lejos porque me la quería sacar. Ah, claro. Me la quería sacar, me dijo. Qué inocente que es. Prestámela, me dice, voy a sacar una foto. Ni pedo. O sea, perdón. Ni loco. ¿Era argentino o no era argentino? Era argentino. Sí, argentino, hincha independiente de Buenos Aires, desesperado. Y buscaba la forma de volver a verla. Le digo, mirá, si vos pensás que vas a hacer algo que me creció, estás loco. Así que, permiso, cerré la puerta, que se va a la otra cosa. Y la escondí a la acreditación. Claro. Y la escondí porque... Muy bien hecho. Sí, está bien, por supuesto. Sí, obvio. Emi, seguramente esto que se venía ya realizando el tema del banderazo, ¿lo van a volver a hacer el día sábado? Obvio, obvio, obvio. Ojalá sea más organizado. Mirá, nosotros cuando fue el partido argentino acá en Miami contra Perú la tercera fecha, fuimos a Bayside, que es un lugar muy lindo, muy lindo y muy pintoresco. Tocaron a los Totora. Era como el fanfest oficial de la selección argentina. Dicen que la AFA lo había organizado. Pero acá a una cuadra hay un... Acá estamos en la mini Buenos Aires o la mini Argentina, como le dicen, en esta zona. ¿Te puedo interrumpir un ratito? Y pedirte que pongas la cámara para el otro lado mientras nos contás. Así vemos un poco del movimiento también, esto que estás mencionando de las calles. Ahí va. Ah, mirá. Ahí está. Sí, esta es la Collins, que sería la calle principal de Miami Beach. Esta es la que está paralela. Estamos, como les decía, a siete kilómetros más o menos de Ocean Drive, que es el lugar donde pasa todo, ¿no? Donde están los bares y demás. Muchas máquinas pasan por acá. No sé cómo se ve. Ustedes me dirán si se ve bien o no. Tengo una pasión de servicio enfrente. Un dólar con 50 café acá enfrente. Está llegando mucha gente. Mirá. Mirá la hincha de boca acá. A ver si lo veo. Ahí se va un hincha de boca. ¿Lo conocen a Pablo Carrosa, periodista deportivo? Está acá adentro. Anda por ahí. Está ahí con nosotros. La verdad es que conseguimos una habitación increíble. Y el precio también increíble. 40 dólares a la noche es regalado. Así que, bueno, ahí estamos. Para estar acá en una premia, en una final, esto es regalado. Pero hubo unas posadeñas que nos hicieron el aguante. Se juntaron ellas en su habitación y nos dejaron la otra a nosotros. Así que, una de rosas. ¿Tenés pensado conocer o visitar algo en particular ahí en Miami, Emi? Sí, a ver. Quiero ir a un shopping que se llama Sobras. Que dicen que es el paraíso de los precios bajos. Bueno, pero el tema es que llegar hasta allá sale una. Así que, bueno, vamos a ver si podemos llegar, a ver si llevamos zapatillas. Algo tenemos que llevar, una remera. Claro. Para el recuerdo. ¿Algún regalito para DDD? No, le van a pedir todos los programas. Obvio, los programas le van a pedir. Pobre. Ah, no sabés cómo piden. Es tremendo. Emi, bueno, por último. Se merecen, la balanza se merecen. Por último, para ir liberándote, que puedas descansar, recorrer un poco. ¿Algún pálpito tuyo con respecto al partido del domingo? Volviendo por ahí más al tema futbolístico y con eso te liberamos, Emi. Claro, nosotros no volvemos a hablar. Ya es la última condición de cada día. Qué fuerte, ha pasado rápido, ¿no? Para mí, el candidato hoy es fortísimo, es Colombia. Para mí es Colombia. Porque nos tienen una bronca increíble de lo que ha pasado en la última Copa América, donde mirá que te como. Claro, claro. Pero, ¿qué pasa? Ayer, bueno, vieron el partido del codazo que pegó uno de los colombianos. Esa inexperiencia le puede jugar muy caro a Colombia. Argentina sabe cómo jugar estos partidos. Por nivel futbolístico te diría que el candidato es Colombia. Pero por experiencia y porque somos los campeones y porque Messi quiere defender la Copa América como sea y porque Canoni también y porque es el último partido de María y esto es fortísimo, le pongo a Argentina como campeón, más allá del nivel futbolístico de Colombia, que en ese sentido me parece que saca varios cuerpos de ventaja. Claro, el candidato es Colombia desde lo futbolístico. Ojalá se aplique la teoría del futbolista colombiano que juega sin contexto y que con 10 nuevamente, algo así, por ahí nos termina beneficiando. Esa inexperiencia me parece que a Argentina le puede jugar a favor. Argentina ya sabe cómo juega estos partidos. De Paul es tendencia hoy porque se tiró cuando un canadiense erró una patada. Entonces ahí te das cuenta que el tipo ya no entran en el juego de la pelea, salvo que puedan sacar ventaja. Y bueno, Argentina es candidata por esa, pero futbolísticamente me parece que Colombia llega un par de pasos adelante. ¿Me vieron lo que son los defensores de Colombia? Increíble. Son enormes, son enormes. Tienen mucho juego aéreo. Creo que hicieron, no sé cuántos goles de pelota aérea en esta Copa América, así que es el punto a tener en cuenta. Es el punto a tener en cuenta, a tener cuidado ahí. Pero bueno, nosotros tenemos al Kuti, nosotros tenemos a Alessandro, si hay que juega. Para mí es un partido para Otamendi. Pero bueno, veremos. Tenemos al Diu. El técnico que tenemos al Diu, claro. Tenemos al Diu, un gol diciendo al Diu, en todo lo que va de la Copa América, es muy poco. Yo siempre digo, no es lógico lo que estamos viviendo con la selección argentina. He soñado, sí, pero no es lógico. El Diu tiene más títulos que partidos perdidos. Es increíble. Así que, bueno, ojalá se mantenga y ojalá se pueda defender la Copa. Más que nada por Di María. Me parece que esa es la motivación que va a encontrar la Jaroneta para este fin de semana. Emi, nos tenemos que despedir. Se termina esta aventura desde acá, nuestra con vos allá en los Estados Unidos, que me parece que para el canal completo esto ya es cábala, no solamente con nosotros, sino que estuviste también hablando con otros programas y siempre el resultado fue positivo, así que no podía faltar esta comunicación, esta charla con vos y que ojalá el regreso sea con la Copa bajo el brazo. Ojalá así sea, ojalá. Haremos fuerza nosotros, mandaremos las energías, el ki, lo que quieran para la selección argentina y que volvamos el lunes, martes, miércoles, no sé ni cuándo va a llegar a Argentina, pero sea con la Copa.